Y es oportuno saludar una iniciativa que ha impulsado Rafael Santos Bavía, a la Sazón Director Ejecutivo del Instituto de Formación Técnico Profesional, que lanzó una gran consulta nacional que busca reeditar la oferta curricular del Infotet y adecuarla a la demanda de los nuevos tiempos y sobre la plataforma de la Revolución Industrial 4.0. De por sí se está desarrollando una gran labor en todo el país, de modo tal que se está recabando la información de lo que la gente entiende que debe producirse. Se están consultando sectores empresariales, sindicales, sectores de diversos sectores de la vida nacional, que tienen conocimiento, hasta personas humildes, para ver qué piensan sobre una transformación en la educación técnico-profesional de miras a la Revolución Industrial 4.0, por lo que nosotros entendemos que es muy valioso este aporte que en este momento se hace desde allí.